Hola amigos de Bikes, entonces yo te doy un review de Funko Pop Rocks, Britney Spears, número 262 Hola amigos de Bikes, entonces y bueno pues aquí tenemos el review de la reina del pop Britney Spears Y bueno pues ustedes son amantes de la música, Britney Spears ha sido todo un icono en la década de los 80, los 90 Y bueno pues ahora ya es una artista muy consolidada Y bueno después de Madonna yo creo que ella jugó pues también una parte muy importante en el rock pop Y bueno pues aquí está la figura de esta icónica princesa del rock Y bueno viene con su micrófono de diadema, viene con su cabello, ya ven que ella es rubia Y bueno trae aquí su traje de cuando actúa, que viene como si fuera de circo por lo que estoy viendo No soy muy pues digamos muy seguidor de Britney, pero me imagino que esto ha de ser de un tour muy icónico Porque parece como de un circo si se fijan, aquí parece como una domadora, trae lo que es el látigo Trae su diadema de micrófono, muy bien ejecutada este Funko Pop, viene con sus botas Y bueno aquí estamos viendo su base de acrílico que también se incluye Y bueno amigos pues este es parte de esas grandes figuras del rock Y del rock pop en este caso Y bueno también existe la versión Chase que la diferencia es que trae un sombrero Pero muy 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 coqueto Y a qué me refiero con coqueto, bueno pues que viene con glitter el sombrero Viene con mucho mucho glitter y eso lo hace pues que se vea bastante bonito este sombrero Que viene aquí con Britney Spears Y bueno en sí la misma figura nada más que aquí le pusieron el sombrero Y este sería el Chase de Britney Spears Vamos a poner así a los dos para que vean la diferencia El del sombrero es el Chase y la de la derecha es la versión normal del Funko Pop Definitivamente el Chase vale mucho la pena Se ve muy bien este sombrero de Britney Y pues amigos ya está disponible aquí en la tienda las dos versiones Tanto el Chase como la versión normal de Britney Y ya saben tienen tres meses sin intereses Si es que lo compran en línea Y también envíos a nivel nacional Fíjense me está costando trabajo poner de pie Es que no tengo la base pero ahí está miren Pues aquí están estas dos versiones de Funko Pop Ya saben envíos a nivel nacional con DHL Y con FedEx Tres meses sin intereses Somos una tienda dedicada a bicis plegables Y juguetes de colección Seguimos en contacto